Buenos días, vamos a iniciar con el tercer tema y pues el último tema de los temas introductorios a la física. A partir de ahora, bueno la siguiente clase ya vamos a empezar con vectores, pero para esta clase vamos a tener el tema de conversión de unidades. Es un tema corto y tampoco es muy difícil por eso, pero este es el último tema de los introductorios. Bueno, esto tiene que ver con las mediciones. Acá en la imagen tenemos la foto de una célula, donde tenemos 12,75, pero con un símbolo en especial. Bueno, ese símbolo que ven ahí se llama Mu y va a tener una notación específica. Como hoy estudiamos antes, el sistema internacional nos indicaba las unidades bases para las cantidades físicas. Bueno, a veces el cálculo y el manejo de las cantidades puede resultar complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, hay cantidades que se pueden escribir con una gran cantidad de cifras. como por ejemplo, las distancias podríamos estar hablando de 400,000 metros, pero resulta más sencillo si usamos una notación y decimos 400 kilómetros, donde la letra K antes del símbolo del metro indicaría que, bueno, indicaría 10 a la 3. O sea, un factor de 1000, la letra K. Bueno, de la misma forma, al hacer mediciones, también, así como hay cantidades grandes, pueden haber cantidades aún más pequeñas. como estar escribiendo 0,19, 0,19 metros. Estamos midiendo el tamaño de un lápiz. pues es más común que en vez de escribir acá 0,19 metros, pues es más común escribir 19 centímetros. donde la letra C, sería centí, nos indica que la unidad se ha visto reducida, es decir, se ha visto reducida a multiplicarse por 10 a la menos 2. Eso es donde tenemos la notación científica. Llamada también notación índice estándar. Es una manera rápida de representar el número utilizando potencia de base 10. Bueno, es decir, vamos a tener el número, y el número lo vamos a representar de manera que sea un coeficiente por una potencia de 10 a la un exponente exponente. Y, bueno, A va a ser un número que se va a encontrar de 1 hasta 9. Y bueno, ya dependiendo de eso, ponemos las exponentes. Como por ejemplo acá, bueno, esto lo podemos ver de manera que desplazas la coma, ¿no? 7, 8, 9, 7. Y, bueno, mientras vas desplazando la coma hacia la izquierda, el exponente de list va aumentando. Igual acá 0,007. Acá también son 3, pero hacia la derecha. Acá desplazamos la coma. Y tendremos 7,897. 7,897. Pero la hemos desplazado 3 veces a la izquierda. Entonces por 10 a la 3. Bien, eso sí no es tan complicado. Bueno, ahora tenemos, estos sí son los prefijos del sistema internacional. Los de arriba, los que expresan el factor mayores que 10, igual o mayor que 10 son los múltiplos. Y los que están abajo, con los exponentes a la negativa, son los submúltiplos. Estos sí, bueno, esta tabla se tiene que memorizar, por así decirlo. Se dice que, bueno, son una considerable cantidad de prefijos. Y, bueno, se puede encontrar similitudes entre el múltiplo y el submúltiplo y octo. Pero Z es el submúltiplo y octo. Pero, bueno, se podría hacer uso de una motecnia. Igual, se tiene que aprender, así como los nombres, los símbolos y los exponentes de cada uno. Bueno, para los exponentes, vemos que empieza 1, 2, 3, y luego... Y luego aumentando de 3 en 3, 3 a 6, 3 a 9, 12, 15, 3, más 3, más 3. Igual para los submúltiplos. Menos 1, menos 2, menos 3, y luego de menos 3 en menos 3. Menos 9, menos 12, menos 15, menos 18, menos 21, menos 24. Pero a partir de ahí, ya aprenderse los prefijos deca, hecto, kilo. Bueno, estos son usados, hecto es 10 al cuadrado. Mega, giga, tera, que bueno, también los deben conocer. Y bueno, estos cuatro faltan bien. Beta, hexa, zeta, iota. De 60 mili, son muy usados. Y luego micro, nano, pico. Y estos cuatro igual, son menos usados, pero son cuatro. Femto, ato, septo y octo. Esos son los prefijos del sistema internacional. Bueno. 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 Igualmente, tenemos reglas para escribir estos prefijos. A ver, aquí preguntan por qué tenemos que aprendernos los prefijos. Estos prefijos, que como son muchos. Y bueno, preguntan, ¿pero por qué? Bueno, es que simplemente, aunque en un examen o durante el tiempo del examen, tú no vas a tener que escribir tus respuestas en... Puedes escribir tus respuestas libremente con comas, con exponentes. Entonces, puedes escribirlas tú como desees. No es que la respuesta la tengas que escribir con los prefijos. Pero entonces, ¿por qué la tienes que aprender? Bueno. Además de en física, en química va a ser útil porque algunas cantidades en química te las dan con los prefijos. Entonces, más que todo, más que para que... Estamos viéndolo desde un punto de vista donde ustedes están pensando en postular a una universidad. Y pues, en el examen de admisión, más que todo, es para marcar. Así que, más que todo, que para que tú des tu respuesta es... Porque, comúnmente, las preguntas de física o química te las van a dar con... Bueno, siempre te ponen por ahí un prefijo. Uno de estos prefijos, sí. Bueno, es mejor estar prevenido. Y, de repente, también algunos van a estudiarlo. Bueno, les puede venir en alguna pregunta, independientemente de a qué carrera vayan. En las preguntas para el examen de admisión, te pueden poner alguno de estos prefijos. Bueno, de todas formas, estos tres primeros son, bueno, conocidos. Y, bueno, tendrían que desprenderse los siguientes tres, seis, siete. No va a ser tan complicado, tampoco. Bueno, tenemos unas reglas. Los símbolos de los prefijos deben ser escritos sin espacios entre estos. Esto, esto sí creo que queda claro. Es decir, como dice acá, centímetros, no lo puede escribirse y no sé. Esto sí, bueno, es una regla. Otra regla también es que los grupos formados, por ejemplo, en el prefijo y en el día construyendo. Bueno, esto puede ser, por ejemplo, si tenemos dos metros y vamos a querer multiplicar dos metros por dos metros. También vamos a estudiar el análisis dimensional. Tendríamos cuatro metros al cuadrado. Si, por ejemplo, tenemos la rapidez de metro por segundo, tenemos cuatro metros por segundo. Lo estamos multiplicando por cinco kilos. O si no, la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Cuatro metros por segundo al cuadrado por cinco kilogramos. Tendremos veinte kilogramos por... Kilogramo metro por segundo al cuadrado. Y esta sería la nueva unidad que conforma. La unidad compuesta. También nos dicen acá, segundo no se abre vía sec. Bueno, esto también lo hemos estudiado. Bueno, algunos ya han estado en las clases anteriores. A ver, déjenme. Esto lo hemos estudiado hace un par de semanas, un par de sábados atrás. Les voy a mostrar de todas formas acá. Esto es del tema. Espero que se pueda ver la pantalla. Esto es de mediciones en la física. Fue nuestro primer tema. Vamos a mostrarlo en un momento. Esto es lo más. A ver, me avisen si pueden ver. Esto ha sido nuestro primer tema. Aquí es donde estudiamos, si pueden recordar, aquí estudiamos los... Ya, gracias a él. Aquí es donde estudiamos las cantidades físicas. Este fue el primer tema introductorio. Pues acá ven la masa, el tiempo. Y acá tenemos las cantidades físicas fundamentales. A ver, como pueden ver acá, segundo. El segundo, el símbolo de la unidad del segundo es la S. Bueno, ya que estamos acá, para recordar un poco. Metro con la M, kilogramos KG, segundo S. Kelvin K mayúscula, ampera, candela CD, mogul. También recordando algunas reglas, si vamos a escribir Kelvin y nos referimos a la unidad, entonces la escribimos con minúscula porque Kelvin era un apellido. Ah, esto fue... Ah, ya. También, para que recuerden la excepción, como les dije, se escribían con minúsculas y la excepción era grados Celsius. Seguro que sí se recuerda. Bueno, ya hemos visto los símbolos. Volvamos al tema de la conversión de unidades. Bueno, ya les dije, como ahora es, por ejemplo, 4 metros por segundo al cuadrado, la aceleración. Recordando una fórmula, una fórmula, una fórmula, una fórmula, esta M es masa, por si acaso, en 5 kilogramos. Entonces tenemos 20 metros por segundo al cuadrado, y esa debe ser la nueva unidad. Vale, sigamos con la siguiente. No se usarán prefijos formados por la justa posición de más prefijos. ¿Qué nos quiere decir esta regla? Ah, ya, vamos a imaginarnos un número. Vamos a imaginarnos que tenemos 0,0008. Ya, la verdad, vamos a hacer... Vamos a ponerle la notación científica. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es 8 por 10 a la menos 7. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ya, entonces... Entonces, la regla nos dice no usar prefijos formados por la justa posición de más prefijos. Entonces, vamos a recordar acá... Le vamos a poner dos prefijos. Vamos a usar el prefijo desi. ¿Cómo sería el prefijo desi? Sería el desi nos recuerda a 10 a la menos 1. O sea, podemos usar 8 por 10 a la menos 7. Lo vamos a separar en 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 1. Estamos hablando de metros, de metros. Entonces, vamos a poner... 8 por 10 a la menos 6 decímetros. Hasta ahí está todo bien. 8 por 10 a la menos 6 decímetros. Pero, ¿dónde vendría el error de la regla? Porque 10 a la menos 6 también es el prefijo. Mi... Micro... Con la letra mu. 10 a la menos 6. Entonces, el error vendría... Bueno, yo tengo acá 10 a la menos 6 y vendría a poner 8 micro micro decímetros. Micro decímetros. Esto a lo que se refiere con la juxtaposición de más prefijos. No, esto no se puede hacer. Eso es lo que nos dice la regla. No a la juxtaposición de prefijos. Espero que... Eso... Eso sí, quedó claro. Vamos a ver. Ahora... No se usarán prefijos sin unidad para expresar una potencia. Bueno, esto sí... Bueno, no es un error tan común, pero también es una regla. Así que vamos a ver cómo sería esto. Por ejemplo, tenemos el número 5000. Listo. Sí, las diapositivas las voy a subir al Classroom. Creo que les han dado un nuevo Classroom. Creo que les han dado, sí, un nuevo Classroom. Y entonces, este... Voy a subirlas al nuevo Classroom. Las PPT desde el inicio, porque... Bueno, hay algunos que no han podido estar en las primeras clases, entonces las voy a subir desde el inicio. Solo... Hasta ahorita vamos tres temas. Los tres los voy a subir. De primero a cuarto. Ya Pablo Soruco. En el nuevo grupo de Google Classroom. Entonces, este... También vamos a pasar a los que no están, a los que solo están en el anterior Classroom. Vamos a pasar por ahí el código del nuevo. Primero, cuarto y secundario. Ya está bien. Gracias, Raúl. ¿Cómo puedo estar en ese grupo? Sí. Bueno, por lo pronto, puedes dejarme tu correo. Y por ahí te mando la invitación al nuevo Classroom. Ahí está el código. Gracias. Gracias. Ya, gracias. Cuando continuamos... ¿Qué nos quiere decir la regla? Nos usará un precio y posibilidad para expresar esa potencia. Acá tenemos un número. No son metros, ni kilogramos, ni amperios. O sea, es un número, cinco mil. Y cinco mil lo podemos escribir como cinco por diez a la tres. No, cinco por diez a la tres. Y ahí tú puedes decir, dice el adres, es mi prefijo K. Entonces, escribe cinco K. Dice cinco mil es cinco K. No. Eso es lo que nos dice. No, se usarán prefijos sin unidad. Este número no lo vamos a escribir como cinco K. Así nomás. No se puede. Eso es lo que nos dice esta cuarta regla. A ver, sigamos. Ya tenemos un ejercicio y el tema no ha sido muy largo. Así que vamos a realizar un ejercicio. Dice, convertir metro por segundo a kilogramos por hora. Esto, bueno, ya podemos hacerlo ahora. Esto es una, no es una pregunta en sí, pero en los exámenes. Cuando te dan los datos, te pueden dar, te dan los datos. O sea, es algo, una forma común que te vienen los problemas. Una forma común en la que te vienen los problemas. Donde te dan los datos en kilogramos por, kilómetro por hora. O si no, te lo dan en metro por segundo. Y luego te piden dar la respuesta en lo contrario. Normalmente tú haces tus cálculos y todos. Llegas a una respuesta en metro por segundo. Y al final de todo, ves que dice, dar la respuesta en kilómetro por hora. O viceversa. Y tienes que estar ahí, este, convirtiendo metro por segundo a kilómetro por hora. Pero vamos a hacerlo ahorita de una vez. Entonces, imaginamos que vamos a tener, vamos a tener, por ejemplo, un kilómetro por hora. Un kilómetro por hora. Listo. Tenemos un kilómetro por hora. Y queremos expresar eso a metros por segundo. Pero ya sabemos cuánto vale la K. Es 10 a la 3. Y también sabemos cuánto vale una hora. Una hora son 60 minutos. 60 minutos. Pero a su vez, un minuto son 60 segundos. Y bueno, aquí sí tenemos los números. Podemos operar. Podemos operar estos ceros. Podemos operar el factor 2. Sería 3. Acá sería 5. ¿Qué nos queda? 5. Sobre 18. Y las unidades acá. Mantenemos las unidades, cada una en su respectivo. 5. Segundo. Ya. Tenemos la equivalencia. Si en algún momento utilizo. Va a un kilómetro por hora. Entonces, en metros por segundo significa que va a 5 metros por 18 segundos. O podemos... O podemos... 5 sobre 18. 5 sobre 18. Esto es... Estamos convirtiendo en... Acá Gael nos hace una acotación. Claro, esta es la... Bueno, la pregunta que metros por segundo a kilómetro. Ya. Esta... Bueno. Vamos a escribirla. Oh. Como... Controversita. Ya. Acá Gael nos hace la acotación que... Esta pregunta nos dice... Metros por segundo a kilómetro por hora. Entonces, nosotros hemos agarrado un kilómetro por hora y lo hemos llevado a metros por segundo. Y como la pregunta nos dice... Ahora, metros por segundo a kilómetro por hora. A kilómetro por hora. Entonces, esto es... Esto es lo contrario a la pregunta. Esta es la pregunta. Entonces, metro por segundo a kilómetro por hora. Pues, ya como... Ya hemos hecho la... La parte inversa. Diez. Hemos hecho la parte... De los mil metros sobre 3600 segundos. 5 sobre 18 metros por segundo. Entonces, como ya tenemos la parte y la otra parte. Entonces, para hacer la viceversa. Vamos a invertir estos números. Nos va a quedar como dice... 18 sobre 5. Bueno, 5 sobre 18 es... Un kilómetro por hora a metros por segundo. 18 sobre 5 metros por segundo a kilómetros por hora. Claro, esto se usa para convertir la forma. Ajá. Precisamente esto. O sea, esto. Como ya hemos hallado la fórmula. O sea, ya hemos hallado la fórmula como... O sea, normalmente cuando usas para convertir, lo multiplicas por... Por 18 sobre 5. O por 5 sobre 18. Es decir, es una fórmula. Pero la fórmula viene de... De estos de los mil metros y de los 3600. Que al simplificarlo te va a dar el 5 sobre 18 y el 18 sobre 5. Y ya, bueno, a partir de ahora podemos usar... Directamente, ¿no? Pueden multiplicarlo directamente ahora sí. Ya no es necesario que estén poniendo los mil y luego los 3600. Simplemente lo multiplican por el 5 sobre 18 y el 18 sobre 5. Bueno, vamos a... Todavía tenemos un poco de tiempo. Vamos a revisar algunas notaciones. Unas notaciones... Por ejemplo, vamos a revisar los prefijos. Vamos a usar... Todo esto por si se lo... No es un requerimiento que se aprenda, pero... Bueno, les pueden poner alguna pregunta, así que... Por si acaso... No vamos a usar... Vamos a escribir... Vamos a hacer una... Vamos a escribir acá... Vamos a escribir acá... En español... Este es español... En griego... En griego... Y latino... Por ejemplo, si queremos escribir... Uno y medio... En latín... Se dice... Sesqui... 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 Bueno... Medio... Esto sí lo sabe... Medio... En griego es emi... En latín... Semi... Muchos... En griego es poli... En latín... Es multi... Menor... En griego es hipo... En latín... Sub... Mayor... En griego es hiper... Hiper mayor... En latín... Super... Igual... En griego es iso... ¿Qué más? Bueno... Los... Los... Los prefijos... Cuando... Hablamos de una cantidad... Si queremos decir uno... En griego es uno... Y en latín es uno... En... El dos es... En griego di... Con de... En latino... Es bi... El tres... En griego es tri... En latino... Es terro... Más que todo... En química... Ven esto... Cuatro... Es tetra... Y en latino... Es cuatro... Igual... En griego... Es cinco penta... En latino... Aquí... Seis... Hexa... En latino... Seis... Siete... Hepta... En latino... Ocho... En latino... El nueve... Nono... Y el latino... Noven... Y el diez... Es de can griego... Y el latino... Es de sí... Y bueno... Eso sería... Lo último... Lo último... En el tema de la conversión de unidades... Bueno... Como ven... Eh... No... No es... No es tan complicado... Debido a que... Si ya sabemos... Esto... Eh... En los factores... Y lo... Con los prefijos que nos van a dar... Sentidez... Entonces... Ya sabemos... Cómo expresar... El diez al cuadrado... En números... Vamos a decir... Y así... Este... Tenemos... K metros... Ya podemos expresar... Los mil... Metros... Y... Bueno... Y así fácilmente... Poder... Este... Eh... Volverlo a convertir... Con otro prefijo... Tal vez... Otro prefijo... Que sí... Que nos dan en la pregunta... Como decir... Eh... Denos la respuesta... En... En... Ectos... Acá... Entonces... Tienes kilómetros... Son mil metros... Entonces... Mil metros... Es... Diez... Por diez al cuadrado... Es decir... Diez al cubo... Pero el diez al cuadrado... Ya sabes... Es tu prefijo... Ecto... Entonces... Tú le das la respuesta... Diez... Ecto... Metros... Y ahí das la respuesta... Según lo que te pido... Eh... Simplemente usando las diferencias... Todos... Son... Múltiplos de diez... Múltiplos de diez... En... Cuestión de... Eh... Solamente... Diferencia de ceros... Bueno... Entonces... Eso sería... Toda la clase de hoy... La próxima semana... Empezaremos... Eh... Con vectores... Y bueno... También estaré subiendo... Eh... Las ppt's... Al nuevo Classroom... Y... Ahí están... Espero que... Ya estén todos ahí... Y bueno... Eso sería todo... Y hasta luego... Tienes... 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 Tienes...